Jugamos una retita de fútbol, no yo ya no porque me lastimo Ok, bueno, algo más que quieras agregar Chapo No, pues gracias Chido por el espacio, por tomarte este tiempo de servirle a la comunidad rockera Somos rockeros, somos alterlatino, nosotros oímos música aquí Mira, si alguna vez se conectan en la noche y quieren dedicarle una rola a tu chava o algo De las nueve en adelante le nombré la hora nostálgica Cualquier persona habla y sabes qué, hey, me pasas, ponme esta rola Cortavenas No me importa que sea José José, no me importa Oye, neta, el día que gusten, así es como lo estamos trabajando y la gente ha respondido, se pone chido Es como ahora vas a las rocolas allá y buscas una banda de corridos norteños y de repente ves ahí el antidoping Y la otra cosa es de que llegas a las cantinas así y ya ves que tienen música de internet Llegan dos, tres morrillos y chingas, ponen aquí en escape Toda la gente se queda así, no manches, ¿quién puso eso? Porque van vestidos de chalinos pero ponen escape Chido Lalo, pues gracias Saludos al stream Ok Vamos a poner una rolita de, aprovechando de Rascahuele Y sirve que a ver si le da lástima y me dice Toma ya te voy a dar los dos discos para que los tengas No, ponte una de antidoping Ponte una de antidoping Ponte una de antidoping Ya me burro el Rascahuele Si No, al contrario, ahorita salimos, ahorita tenemos La noche, la noche es tan intensa Hoy La vida se fue para los muertos Tu mente manténla más tranquila hoy Conéctala con la música del corazón Sal a caminar, la vida está aquí No parece el rumbo de ser feliz Tú puedes volar Soñar sin dormir No parece el mundo de ser feliz Y lo que hace, lo que vale, lo que canta hoy Le llena de satisfacción Es lo que le provoca, dale esta canción Rapando y los amigos ya están llenos Demorinas de casa, de con ellos mantenerse en acción Por eso día y noche en armonía con la creación Usamos y creamos buenas instrucciones Yoro ¡Gracias!